Bueno, yo me llamo Horacio González y nací en el barrio de Villa Purredón, en el hospital Pirovano, que creo que estaba dentro de los lindes de lo que hoy se llama barrio de Villa Purredón. Para no ser tan ridículo este recuerdo, diría que todos tenemos la obligación de recordar de una manera u otra la infancia y este recuerdo es doloroso y también borroso. Lo que yo recuerdo con más felicidad, sin embargo, es la presencia de mi abuelo, de hecho me crié con mi abuelo, que era un clarinetista de la Orquesta Municipal de Recanati, italiano, y empleado de los ferrocarriles ingleses. De modo que, estando ausente de la música también, aunque seguía tocando el clarinete, no estaba ausente de su vida ferroviaria. Me llevaba a la estación de San Martín, donde él era un empleado de cierta jerarquía, y su mundo era el mundo de los gerentes ingleses, o sea, eran los inmigrantes que habían inmigrado después de la Primera Guerra Mundial, que habían entrado a trabajar predominantemente en los ferrocarriles ingleses. Después me enteré que el barrio donde yo vivía tenía esa característica. Si hoy lo buscás en Wikipedia, dice, se conoce por la gran cantidad de empleados del ferrocarril inglés, y efectivamente, al lado de mi casa vivía otro y otro, el maquinista del mismo ferrocarril, vivía al lado de mi casa. De modo que hasta hoy conservo una preocupación por los ferrocarriles, y una idea lírica de los ferrocarriles, y lógicamente también económico y social, pero tenía en primer lugar como una idea lírica, el pitido de la locomotora, y el otro pitido de cuando era chico, la grafa, que estaba a 10 cuadras de casa, y me despertaba la sirena de la entrada de los obreros a las 6 de la mañana. Son escenas idílicas de la Argentina del primer peronismo, digamos. Creo que no hay más sirenas ya. Hay otras formas de disciplinamiento y control, pero la sirena resulta ingenua. Hoy, además, ese es Walmart, grafa. Y para todo jovenzuelo del barrio, que tenía una bicicleta, ir hasta La Grafa, ir hasta Parque Chas, que era el barrio de las calles que las llamábamos trazadas por un veodo, que no estaba mal, hoy mismo mantendría esa definición. Eran calles que había trazado, no sé qué personaje, quizás el señor Chas, no sé, que había creado ese barrio con las características de alterar el trazado recticular, o rectilíneo de la ciudad de Buenos Aires, y ponerle los nombres de las grandes capitales del mundo. Eso le da una característica especial a ese barrio, es muy extraña. Es como un injerto que la ciudad ha asimilado, a diferencia de Puerto Madero. Bueno, no sabría muy bien cómo la presencia de mi abuelo, con un padre ausente, y mi madre, que era bibliotecaria de la biblioteca del barrio, ¿qué puedo decir de esa conjunción que opera en el recuerdo de una forma entrevada y peligrosa? Yo también, porque muchos recordar no quiero, en una familia desgarrada. El trazo literario más firme que me deja la vida familiar, la vida familiar compleja, que había en una casa humilde, digamos, es la mención de Leopardi, que veí más tarde en la facultad, y que creí que era contemporáneo de mi abuelo. Ese siempre me pareció gracioso. Mi abuelo hablaba mucho de Leopardi, como el niño ensimismado, que al ir a la escuela los demás alumnos le tiraban piedras porque estaba pensando siempre en la poesía. Pensé que era un condisípulo de la escuela de Recanati de mi abuelo. Después me enteré que era el siglo XVIII, y que es el gran poeta. Después el Dante, en Amarcorda Fellini, hay un personaje que dice, Italia, yo le voy a decir lo que es Italia. Dante aquí, Leopardi aquí, y nada más. Era uno de los personajes de Fellini. Y bueno, es un gran poeta entre romántico y neoclásico. Es una exquisitez Leopardi. Entonces me quedó la enseñanza de ese episodio, porque es el episodio reiterado del filósofo distraído al que en el barrio, o los colegas, o los condisípulos, o su grupo de referencia, sea político, lo mantiene un poco marginado, porque es el distraído que sea parte de las grandes cuestiones mundanas, y va caminando, mira la luna y se tropieza con un pozo, por estar pensando en cuestiones metafísicas. Me pareció que esa escena que me había contado mi abuelo, aparentemente intrascendente, marcaba algo, y de algún modo, sin haber sido Leopardi, nunca se me ocurrió escribir poesía, ni nunca se me ocurrió que podía tener una mención en esas sublimes distancias que trazaba el personaje de Fellini. Pero sí se me ocurrió algo mucho más minúsculo y cierto. Uno de algún modo hizo el personaje del distraído, en los grupos donde estuvo, del que a los demás le decía, sin necesidad de tirarle una piedra, ¿por qué no te atienes a la realidad, en vez de estar pensando en cosas que no convienen, o que están alejadas del núcleo más permanente de interés? Después leí, muchos años después, incluso hace poco, el gran trabajo de Blumenberg, sobre la sonrisa de la criada Atracia, que es el filósofo que se tropieza en el pozo, precisamente puede estudiar a los astros, y la criada se ríe. Y Blumenberg hace la historia de esa risa a lo largo de la historia, la risa popular frente al filósofo que no daría otra cosa que su propia distracción. Ese me parece que es un tema de gran interés hasta hoy, porque retrata los vínculos entre los grupos políticos, los grupos profesionales. Así que cualquier historia infantil tiene algo de gran importancia alegórica, digamos. Y por influencia de mi abuelo también, que quería ser, creo que, no sé si era de aquellas personas que quieren escapar a su destino, él estaba contento con ser empleado del ferrocarril inglés, se opuso a la nacionalización de Perón, cuando cayó Perón puso una bandera argentina en casa, en un barrio muy popular. Es otro enigma interesante, personas de fuerte regambre con la vida popular, y viniendo de una napa muy proletaria de la inmigración, aunque, como te digo, mi abuelo tenía la particularidad que era músico. Estaban totalmente en contra del peronismo, entendido como un estilo, como una retórica. El peronismo no siempre se lo explicó bien, porque, como hoy el kirchnerismo, ¿por qué si estamos dando tantas cosas, tan tan en contra? Bueno, hay cuestiones que, digamos, podríamos explicar desde el punto de vista de la sentimentalidad, de la estilística, de la retórica, de los gustos personales, de los gustos colectivos, de las pequeñas formas de consumo. Así que, los primeros recuerdos que tengo son de mi abuelo protector también, en el Bombardier 55, estaba en la escuela primaria, vino a buscarme a la escuela. Son pequeñas imágenes muy fugaces, que sin embargo, contribuyen al aspecto, que tiene toda biografía, de entrelazarse en algún momento con la historia nacional más amplia, que no necesariamente estás comprendiendo. Después entré al Colegio Comercial de Villa de Voto, el Colegio Comercial de la calle Pedro Lozano, porque ahí también la influencia de mi abuelo, quería que fuera contador público, y yo no me resignaba, sin saber bien qué era ser contador público, pero la palabra no me sonaba interesante. Y, por decisión propia, me cambié al Nacional Sarmiento. Y ahí, al Nacional Sarmiento, año 58, creo. Hice cuarto y quinto año al Nacional Sarmiento, de la calle Libertad y Juncal, y ahí empezó mi interés por la política, digamos. El Colegio Comercial de un barrio, Villa de Voto, iban exactamente los chicos que la familia, la clase media baja, por decirlo así. Antes dije humildes. Las calificaciones no me salen bien, ni sé cómo se le podían decir, pero mandaban a los chicos a que estudiaran una profesión rentable. Y yo elegí no saber qué profesión quería. Entonces, el Nacional Buenos Aires era el Colegio... el Nacional Sarmiento después de Buenos Aires era el otro colegio de la patria, digamos, donde iban los vagos, los hijos de familias que habían perdido sus campos, pero no sus apellidos. El turno tarde eran los más vagos, los más lúmpenes, los más tacuaristas, los más nacionalistas, los más antijudíos y los más aristócratas decadentes. Entonces, me pareció una fauna interesantísima para mí. El apellido Anchorena, combinado de todas las formas que te imagines. Pero vivían en el barrio norte porque les quedaba el departamento amplio, pero no los campos. Esa es parte de algo que tampoco se atinaba a comprender muy bien y ni siquiera ahora creo que se entiende muy bien. Es el alimento de Tacuara. Yo conviví mucho con Tacuara y formé parte del centro de estudiantes del Nacional Sarmiento que se opuso a Tacuara. de una manera tímida, digamos, Tacuara era un grupo armado y nos opusimos con otras armas, sino armando el centro democrático, obvio, con el apoyo de profesores, una profesora, me acuerdo el apellido Gerstein, era parte de una asociación judía y tenía una suerte de combate en el patio Nacional Sarmiento como militante de algún grupo judío o de izquierda seguramente. O sea, no era un combate simple ese porque yo he visto a la entrada del Nacional Sarmiento los corredores, no sé cómo se llamaban, corredores polacos o algo así, un grupo de personas que le pegaban a los chicos judíos en doble fila. El uso habitual de un instrumento que era la manoplasia, bastante tremendo todo eso. Y los que nos oponíamos a eso nos oponíamos más o menos vagamente, no teníamos manoplas, no teníamos instrumentos de fuerza, ni los queríamos tener. Ahí recuerdo escenas que educaron mi, digamos así, mi actividad visual política. como la Recoleta estaba cerca, muchos aniversarios de Tacuara, que después fue el germen de muchas orientaciones de Montonero, e incluso de Ler 22, sobre todo con Joe Baxter, Joe Baxter, a quien no conocí, pero sí conocí toda la dirección de Tacuara, los Escurra. Escurra era el gran dirigente de Tacuara que hace unos años leí en el diario que murió de sida en un convento de Entre Ríos. Uno puede imaginar toda una trayectoria, ¿no? Escurra, Escurra Medrano, la línea sucesoria de Rosas, de la familia Rosas. Entonces, en un pequeño colegio, en un colegio perdido del cosmos, digamos, una célula de este tipo, representada un conjunto de detenciones de la sociedad argentina muy interesantes, ¿no? Bueno, los veía llegar de la Recoleta del homenaje a Facundo Quiroga, a Felipe Varela, o sea, a todos los héroes del revisionismo histórico, y yo mismo tenía una cierta atracción por el revisionismo histórico. El centro tenía una clara orientación liberal, nos decíamos liberales para distanciarnos de Tacuara, y un poco por influencia de esa profesora, que era una persona que recuerdo con mucho cariño, nos llevó a hacer una entrevista a una revista judía. Eso nos colocaba en una situación difícil, porque en realidad no éramos judíos y al mismo tiempo estábamos en contra de Tacuara y pensábamos que tenía que haber una amplia discusión en torno a eso, y no solamente reproducir el drama de la Segunda Guerra Mundial, que era tan fácil de reproducir en el colegio. Lo cual se mostraba también a las salidas de los actos patrios, que en general había tiroteos, eran violentos los colegios en ese momento. Y el grupo que hacía lo que no hacíamos nosotros, nuestro centro estaba dirigido también por un chico de tres apellidos, o sea, tres calles importantes de la Argentina, Castelli y Sánchez Loria, que era descendiente de Castelli, y no sé quién será Sánchez Loria, pero seguramente alguien de la tradición liberal. y también teníamos cercano dentro de la tradición liberal al chosno de uno de los generales de Rosa, ahora no me acuerdo el nombre, de modo que también era, no se reproducía fielmente el siglo XIX ni la Segunda Guerra Mundial, pero Ramalazo del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial existía para convalidar eso de que en cualquier mundo político si no hay un buen porcentaje de mitología uno puede graduarla, si es alta es peligroso, pero si no hay ninguna también extrañás, ¿no? Ahí había bastante mitología. Lagos, el general Eduardo Lagos o algo así que era del sitio de Urquiza contra Buenos Aires, el bisnieto, Chosno, no sé, era parte del centro estudiante que dirigía Castelli y Sánchez Loria. En cambio, el grupo que se enfrentaba con las mismas armas a Tacuara era Facón, que estaba en el Moreno de la calle Rivadavia. Esos sí tenían manoplas, estaban armados y de tanto en tanto hacían incursiones al Sarmiento y ahí se producían los tiroteos en la Plaza Libertad que está a dos cuadras. Yo asistía varios tiroteos, pero siempre como quizás también otra parte del destino, desarmados, sin comerla ni beberla, como se dice y estando en contra de unos, pero tampoco me solicitaba ese paso que daban otros de también replicar con armas, armas me refiero a calibre 22, etcétera, todavía era inocente el uso de las armas. y en uno de esos episodios que ha herido Edgardo Tilnik, que fue un episodio que conmovió mucho porque hasta el momento había tiroteos y nadie quería matar a nadie. Me parece que la noción de querer matar a alguien, muchos años después le escuché a Lito Marín diciendo es difícil matar a alguien y me pareció que era un pensamiento muy cierto. Aún para asesinos profesionales debe postularse eso, que es difícil aún para los profesionales del crimen y me parece más bien que se tiraba al aire por lo que recuerdo pero uno alguna vez tiró al cuerpo y ahí cayó Edgardo Tilnik que era de Facón que tenía un nombre ostentoso, Facón, un instrumento supuestamente criollo pero la sigla desplegada es Federación Argentina contra Organizaciones Nazis o sea que era muy directo y Tilnik era uno de esos muchachos uno de los que dirigía Facón al quien después llegué a conocer y con el cual me encontré en Filosofía y Letras ya todos en el mismo grupo en la juventud peronista o sea que de todo eso de todo ese enfrentamiento de todos esos calibres 22 digamos lo que salió fue Trilnik fue un importante miembro de las agrupaciones de CUC murió mucho después y se salvó estuvo mucho tiempo internado del balazo que recibió y se convirtió en el pequeño héroe de toda esa época con esto quiero decir que el peronismo que nos esperaba en la facultad en una facultad que no era peronista y que nosotros ya íbamos a ser casi peronistas reclutaba o invocaba a los pasados de la inocencia militante del colegio secundario que no era tan inocente como digo porque estaban los símbolos en estado puro el peronismo era el gran entremezclador de símbolo entonces ahí se podía encontrar Trilnik con el que le había tirado el balazo de Tacuara perfectamente eso no sé si fue así pero era absolutamente posible esas conversiones eran propias de esa época cuando vos cursaste tus estudios secundarios también se dio el conflicto entre la laica y la libre eso me encontró en el comercial de Devoto ese fue el primer despertar también motivado por una profesora de literatura que se llamaba Miñón Domínguez motivado en contra porque ella era de la libre en realidad una vez nos explicó que libre y laica era una mala alternativa porque tenía que ser religiosa o laica o libre o estatal bueno pero lo cierto es que las grandes alternativas eso lo aprendí muchos años leyendo la cló se componen de alternativas que no tienen equivalencias perfectas entonces laica y libre funcionaba como fuertes identificaciones y era como una leva masiva de tipo napoleónica todos los colegios populares de barrio de familia no religiosa éramos de la laica y creo que todos esos meses no había clase íbamos todos los días al centro yo conocí al centro gracias al laicismo al laicismo de la laica porque yo no iba al centro no sabía lo que era viajar en subte iba hasta Chacarita a los humos tomando el colectivo 217 en Moscón y Artigas pero después tomaron un subte ya era todo un mecanismo que había que manejarlo poner una moneda artificiosa en una ranura y una vez fuimos a la casa de esta miñón domínguez que vivía en una coqueta chalecito de la calle Cuenca en Villa del Parque que era la profesora de la libre o sea la verdadera confrontación encubre sus motivos últimos eso me pareció interesante la libre era la instalación de la educación religiosa y después vinieron otras alternativas que uno no esperaba uno estaba a priori en contra de lo que después fueron la Universidad de El Salvador la Universidad Católica que es lo que Frondizi promovía después fui profesor de El Salvador muchos años después y percibí que no era lo mismo El Salvador que la Católica y no era lo mismo cierta orientación en El Salvador que otras del mismo Colegio de El Salvador y no era lo mismo una cierta versión de los jesuitas en El Salvador que la que daba Bergoglio que era el provincial jesuita que estaba a cargo de El Salvador ahí conocí a Bergoglio no personalmente de modo que ahí comprendí que las contradicciones son más sutiles que las que uno comprende cuando sale rápidamente a la calle pero si no fuera una comprensión rápida y si uno se pudiera pensar en la sutileza de las contradicciones no saldría nunca a la calle también así que ese fue un primer despertar político digamos pero veleidoso en el sentido que yo era muy de la laica pero leía a los revisionistas allá porque había un profesor y ahí ya que hablo de los profesores nunca había pensado en esto los profesores de la secundaria influyen mucho sobre más que los de la universidad con el profesor universitario y disputa con el profesor del secundario yo tenía un tal Paprodnik que era un personaje medio caricaturesco que era discípulo de Rabignani él nos decía soy discípulo de Rabignani mucho más tarde o sea el verdadero conocimiento viene 10 años 20 años o 50 años después supe más tarde que era un gran profesor director del instituto de Rabignani pero era radical revisionista era un radical del Evanson creo Berigoyen que tenía ese ese rasgo de Alem que había sido hijo de un mazorquero de Rosas por lo tanto había un rocismo ahí y el rocismo me fascinaba por el lado que después se me destrozó totalmente cuando conocí a los verdaderos rocistas por el lado de ser un pensamiento proscripto en la secundaria yo mi secundario ahí era el 57 que dos años después de Perón se daban todas las materias los profesores eran todos nuevos eran profesores jóvenes de materias llamadas la cirugión cívica y demás en la historia etcétera salvo a este Paproni que era el único profesor de historia que venía probablemente había sido un nacionalista que estuvo en contra del golpe pero si no perdón a favor del golpe contra Perón porque si no era muy difícil ser profesor se había cambiado todo el cuerpo de profesores en las escuelas y eran todos profesores que venían del golpe entonces es probable que este hubiera sido un nacionalista de Lonardi o alguna cosa así pero traía las lecturas de los hermanos y la susta que lo leí ahí de José María Rosa al que después conocí y me parecían todos personajes interesantísimos porque los profesores liberales lo que uno era cuando salía a la calle como laico era el oficialismo en las escuelas y lo otro era algo perseguido a Poprovnik lo tenían totalmente marginado y una reunión de profesores se trató de mi caso que era alguien que leía libros rosistas o sea había una como digo eran dos años después del golpe o sea mi opinión sobre las sociedades en general es pesimista no creo ni que se pueda hacer un liberal tranquilamente en ningún lado si esos que eran los liberales también estaban preocupados del despunte de un mundo bibliográfico diferente aunque sean meras lecturas y que de algún modo las proscribían entonces eso no es la particularidad de un pedido me parece que es la particularidad de un tipo de acción colectiva que siempre aparece y que para que no aparezca hay que hacer trabajos de una índole que aún hoy desconozco cuáles serían porque en todos lados están en todos lados los grupos se acusan mutuamente de espionaje de coacción de coerción y de represión es un poco el debate de hoy también así que después cuando entré al Nacional Sarmiento volví a repetir ese juego espiritual bifronte digamos era del centro estudiante liberal porque no era alguien violento por un lado porque los rocistas tenían un exceso emblemático que me iban con ponchos rojos después los montoneros tomaron esa después los volví a ver con montoneros nunca usé ponchos rojos pero después los vi como algo más natural pero incluso López Rega llegó a decir esos que usan ponchos rojos pero era la evocación que montoneros hacía de Tacuara y el modo en que muchos dirigentes de Tacuara que eran dirigentes cristianos al mismo tiempo algunos de López de ahí creo pasaron a montoneros después de modo que todas son líneas que bien o mal están escritas en muchos libros no sé si examinadas con la atención que merecen hoy pero todos esos flujos y esos intercambios están más o menos estudiadas la historia Joe Baxter es un alucinado el gran jefe de Tacuara y después se convirtió en un dirigente importante del R22 y por otro lado murió viniendo de Vietnam en un accidente en Orly y donde murieron muchos brasileros muy importantes también militantes políticos actrices brasileras muy importantes fueron uno de los más trágicos accidentes de aviación de franceses donde venían muchos brasileros venía de Vietnam el avión esa historia es relativamente conocida hay un libro sobre Joe Baxter de Alejandra Dandán creo lo sé porque el prólogo lo hice yo son dos personajes que me fascinan a mí no siendo yo de ese tipo de personajes ese tipo de pasaje de un mundo a otro nunca suficientemente bien explicado porque alguien te puede decir si llegué a la conclusión que estaba totalmente equivocado y me convertí a tal cosa bueno la historia de las conversiones es un poco la historia de la iglesia y el otro día en la última charla que tuve con Piglia no el otro día porque Piglia no está en condiciones de hablar salió el tema del converso y él tiene una idea muy interesante por qué se escucha más al converso por qué por qué el diario de la nación escucha más al converso el que fue de izquierda y cuestiona las más mínimas medidas reformistas de un de un gobierno difícil de caracterizar digamos que tiene algunas medidas reformistas por qué le interesa más a leer a la nación la respuesta es medio obvia pero que la diga cuando la dijo Piglia se me iluminó algo porque para el que se supone que fue de izquierda y conoció el horror ahora al volver de ese horror y volver como arrepentido viene una noción eclesiástica teológica está en el lugar de la verdad o sea alguien que estuvo en la izquierda y escribe en la nación tiene más veracidad que Carlos Pañi que nunca estuvo en la izquierda aunque creo que sí también por eso también tiene siempre juegos de alusiones y entonces la construcción de la veracidad de las derechas o del mundo conservador se hace con el que puede relatar el supuesto horror de haber estado en las izquierdas esas son nociones de teología política muy interesantes que se aprenden tarde o no se aprenden nunca mencionabas que te habías vuelto a encontrar con mucha gente tu secundario en la universidad en qué año entras a la universidad qué carrera cursas y también qué clima político e intelectual había en ese momento en la universidad bueno todo eran descubrimientos de tipo fascinante digamos porque había que hacer el curso de ingreso en el colegio libre de estudios superiores que está en Plaza Lavalle lo cual me permitía si salía antes del colegio ir a la biblioteca nacional de la calle México donde había una atracción suplementaria de tanto en tanto veías a Borges caminar por las escaleras y ahí me encontré y ahí me encontré con profesores como Gregorio Weinberg y otros que no recuerdo el nombre que también ejercieron una fuerte influencia porque al salir del secundario que es como una cápsula y el nacional Sarmiento como digo no era cualquier secundario porque había como una evocación delirante de la segunda guerra mundial de nazis contra judíos habían pasado 20 años o más 44, 54 no, no tanto no habían pasado tanto o sea había una evocación en la calle Libertad en la modesta calle Libertad había una evocación obtusa y alienada de la segunda guerra mundial entonces no era cualquier ambiente como digo las clases eran acompañadas por el sonido de los tiroteos en el curso de ingreso a la facultad de filosofía no había CBC creo que era un tiempo feliz no existía esa sigla cada facultad tenía su curso de ingreso por lo tanto yo elegí el curso de ingreso el curso de ingreso de sociología que estaba en filosofía y letras lo único que me alegro hoy es que sociología hubiera estado en filosofía y letras la palabra sociología me produce un escosor muy grande no acepto que ahí haya conocimientos fundamentales ni conmovedores hay algunos conocimientos que en general son utilizados para convalidar poderes constituir situaciones de hecho con ciertas justificaciones ad hoc los grandes sociólogos ya no un Weber un Simmer ya no existen más por eso me alegro de que porque elegí esa palabra que además es una palabra que no se sostiene en sí misma porque eso tiene dos componentes uno en latín y otro en griego sociología el primero en latín y el segundo en griego es un invento muy moderno yo creo que falleció sin conseguir instalarse realmente filosofía sigue y sigue a lo largo de los siglos porque no dice nada preciso no acota su cambio su campo de estudio no busca razones exhaustivas y excluyentes como hace la sociología y letras también significa todo y nada significa el leer el escribir el meditar entonces lo único que me alegro la verdad es haber entrado en una facultad que tenía ese nombre tan ambiguo aunque la carrera en la que yo estaba no tenía nombre ambiguo era una ciencia además era una ciencia que venía a remover la ambigüedad de la filosofía y las letras el balance de todos estos 50 años es que no lo consiguió terminó destrozado como conocimiento menor y filosofía y letras en clenque como está en todo el mundo sin embargo sigue dando grandes pensamientos grandes escritos entonces ahí me encontré con los profesores que también venían del 55 no fui alumno de Germani pero asistí a charlas de Germani que hablaba en italiano sería el personaje el Martín Fierro que hablaba papolitano lo leí bien a Germani nunca me interesó demasiado y hoy mismo lo veo con una nota de complacencia amistosa pero sin que me siga interesando igual lo atacamos más de lo que la historia de él como exilado antifachista era una historia interesante sus escritos en la revista Idilio escritos por encargo eran quizás más interesantes que sus libros de contribución científica y los dibujos de Greta Stern eran los más interesantes todavía o sea que no carecía de interés y evocaba un poquito en chiquito la historia de Gramsci y en chiquito la historia de la escuela de Frankfurt pero muy en pequeño eran como azulejos minúsculos de Germani lo digo en beneficio de Germani pero no era algo deslumbrante quizás no era aquel al que tanto atacamos y lo atacamos porque en el segundo o tercer despertar político aparece la intervención de la universidad y ahí renuncian todos los profesores de la línea liberal que sigue queriendo decir algo esta palabra serían los que habían tenido el compromiso con José Luis Romero con con Roberto Rodríguez Bustamante sobre todo con Romero que fue el que toleró la fundación de la carrera de Sociología y que venía de una fuerte actividad intelectual vinculada a los franceses era la línea francesa la escuela de las mentalidades yo fui alumno de Romero y de Alperindongui que era su ayudante su jefe de trabajo práctico o su adjunto en un acuerdo y es la única materia que recuerdo donde estudié algo después nunca estudié nada estudiaba en el pasillo escuchaba leía la solapa para los libros en fin no puedo decir que no haya leído pero lo que se daba en las materias ya no me interesaba salvo historia social de Romero y Alperín y salvo Carrico del cual me hice amigo después que era un personaje exaltado venía de la izquierda de un grupo Reca Barren que era un dirigente comunista chileno y que tenía una particular forma de intervenir tenía una crispación personal muy atractiva Carrico que hoy un poco se nota en una de sus hijas sobre todo en Albertina y ahí aunque es más largo relatar esto ahí en ese patio de la Casa Independencia donde hoy a veces paso y veo con nostalgia a los alumnos de psicología es un patio ya más cuidado más limpio era un colegio de monjas cuando ya la Facultad de Filosofía por culpa de Sociología que entra mucha gente no cabe más en Viamonte que era donde había estado desde 1896 hay que pasarla a otro lugar y encuentran este colegio de monjas en la Casa Independencia y se trastoca a la Casa Independencia la lechería que estaba enfrente empieza a vender apuntes el bar de la esquina empieza a llenarse de gente el cine Independencia también era el cine de la Unión Ferroviaria el barrio del sindicato Unión Ferroviaria que era el edificio todavía está el más moderno edificio sindical hasta los años 30 de los años 30 tiene todo el estilo Arnubó y había un cine adentro que se llamaba Cine Unión y el bar de la esquina se llamaba Unión todo eso se perdió pero o sea fuimos a entrar al bar de los sindicalistas ferroviarios que en ese momento eran socialistas no estaba Pedraza en ese momento y ahí un bar tranquilo de boedo y ahí en ese patio se realizaron las grandes discusiones del crecimiento a la izquierda la izquierda me parece la izquierda trotskista la izquierda del PC la izquierda trotskista repitiendo ya me quejaba que se repetía la segunda guerra mundial ahí se repetían los debates de la Unión Soviética este no recuerdo ningún gran dirigente comunista del PC recuerdo si un gran dirigente trotskista fue Daniel López Daniel López fue un gran orador un eximio orador y el dirigente socialista de la época el grupo al que yo pertenecí que era Roberto Grabois que era otro gran orador entre los dos creo que hacían los grandes torneos oratorios del momento las grandes asambleas las dirigían ellos las grandes jornadas oratorias desde la escalinata de la calle de Diamante todavía ahí los recuerdo a ellos disputando invisiblemente de una forma sigilosa el puesto del delador más más convocante bueno Oppen como es sabido fue secuestrado él pasó a leer 22 él pertenecía a Palabra Obrera creo no me acuerdo bien lo cierto que a mí me asombraba su capacidad de lectura su su fraseo yo tenía una buena relación con él a pesar de que mi grupo primero ahora voy recordando estuvo compuesto por una persona que yo estimo mucho de una vida muy extraña que se llamaba Norberto Vilner que creo que es uno de los máximos filósofos argentinos desconocidos hace poco vino hasta acá y me trajo un libro de él son todos libros editados por él son personajes que solo pueden existir de una compleja sociedad cultural como en la Argentina él estudió filosofía y dirigía un grupo que se llamaba ahí estaba yo el recuerdo siempre es reacio el recuerdo trata de trabajar a favor de uno mismo pero también hay que confesar algunas cosas el grupo ese era un grupo muy menor y muy deficiente su dirigente máximo se llamaba Horacio Cascoachával que no era su nombre nunca conocí su nombre venían del grupo Silvio Frondici de Mir Praxis y en la universidad se llamaban Tau Tendencia Antimperialista Universitaria en alianza con Lim mirá los nombres Lim Tau este parecía una especie de ideograma chino ¿no? pero no éramos chinoistas además el Lim me la desgrabó y yo después pasé a ese grupo porque se disolvió el Tau pero el Tau era digamos era una extrañeza porque ese dirigente había sido discípulo de Silvio o sea a mí me llegó el eco de Silvio Frondici al quien no conocí personalmente pero el cual se citaba siempre con mucho respeto y ¿qué era lo que tenía en esa organización? bueno el debate era el peronismo en ese grupo y después estaba Alberto Spumbert también que él conseguió mi primer trabajo de bibliotecario en la biblioteca de psicología en la facultad fui bibliotecario de la facultad de la carrera de psicología y después fui bibliotecario de la biblioteca central de la facultad cuando la dirigía Marta Molteni y la carrera la dirigía una gran bibliotecaria Josefa Sabor que quizás fue la máxima bibliotecaria de la historia de la bibliotecología argentina y el referencista fue el máximo referencista de la historia de la bibliotecología argentina con el cual yo tuve un gran trato Roberto Juarros que fue a su vez un gran poeta que editaba todos los años un volumen que se llamaba Poesía Vertical que era un conjunto de reflexiones metafísicas un hombre ultraconservador todo ese mundo era un mundo ultraconservador quería decir algo más de Daniel López bueno Daniel López es una figura muy recordada yo participé en la puesta de la placa en la vereda donde fue secuestrado cosas de él de su vida más clandestina las supe por Daniel James que me contó Daniel James venía a la argentina como un pajarito era un joven trotskista escocés creo que escocés no inglés escocés hijo de un minero una de esas becas que da la reina estudió en ese o en sus no sé en alguna escuela de la aristocracia inglesa y siguió siendo trotskista como muchos mineros el papá dice que era un trotskista que cuando escuchaba el Good Save the King se paraba y lo cantaba o sea los trotskistas también respetaban a la monarquía eso me lo contó él bueno él vino a hacer entrevistas acá a Jorge de Pascual Daniel James tiene testimonios que otros no tienen y el libro de él Doña María es sobre los orígenes del peronismo es un libro excepcional y él es una persona excepcional también y me contó los últimos días de Open porque él lo entrevistaba como es un entrevistador archivero fanático y busca las minucias un micro etnólogo este no sé en qué casa vivía Open juntaba diario porque también era un archivista Open entonces él estuvo con él los últimos tiempos antes que los secuestraban él creía que no no le iba a pasar nada pero bueno estaba vinculado al R-22 el R-22 era algo bravo para el ejército la marina sobre todo para el ejército y para los jueces porque al ponerse ese nombre era un directo desafío a la marina esto lo digo porque muchos amigos compañeros que han desaparecido pensaron que no les iba a tocar por una razón que me entero mucho más tarde yo hablando con Ernesto Jauretche perdón que mezcle tanto los tiempos que son pensamientos obvios que son los que se te ocurren décadas después cuando el tío le dice pues el tío era medio montonero Arturo era medio montonero por el siglo XIX y después estaba medio obligado a acompañar al sobrino cuando mueres muere envuelto en una bandera montonera de modo que si vos te ponen la bandera montonera se suda de boca te pueden poner a la de boca y fuiste toda la vida de boca te consagra mucho el nombre final que te dan en el entierro Arturo Jauretche fue la bandera montonera Ernesto me decía el otro día yo en general tengo gran simpatía por él aunque no comparto casi nada de lo que dice me decía que el tío una vez le dijo pero ustedes están seguros no se dan cuenta que están atacando al ejército argentino y yo dije ¿cómo? a mí tampoco se me ocurrió y él me dijo a mí tampoco se me ocurrió no se nos ocurrió ¿cómo se te iba a ocurrir? y claro era lo más obvio se te ocurre mucho tiempo después cuando suceden las tragedias y se desata la feroz represión te das cuenta que algo podía no funcionar en ese cálculo pero como son pensamientos retrospectivos si la historia hubiera sido otra este pensamiento no hubiera existido es como el viejo sabio que tiene un pensamiento fijado para siempre ¿cómo se les ocurrió atacar al ejército argentino? hoy no me parece un pensamiento inverosímil midiendo la fuerza disponible en ese momento hoy pero en aquel momento donde escribía Debré donde Guevara decía que con un pequeño núcleo de hombres armados alimentándose de los frutos de la selva se podía vencer a un ejército menor como el de Bolivia detrás del cual estaba la CIA parecía verosímil atacar al ejército argentino a la marina dicho hoy por ex montoneros suena un pensamiento nostálgico melancólico un estudio de correlación de fuerzas militares hecho tardíamente pero a mí me parece que también un pensamiento que siempre siempre hay que tener y al mismo tiempo de ese pensamiento se puede dudar porque yo de hecho que no fui un hombre armado pensé también que era posible esa lucha que finalmente eran dos fuerzas armadas cada una con su estilo tenían equivalencia porque una era más numerosa y mejor armada pero la otra usaba tácticas de dispersión y diseminación que eran diferentes y por lo tanto era lo que había escrito Debrecht que era el santa santorum de los textos de la época entonces por eso mismo creo que muchos podían pensar que no me iba a tocar muchos no pensamos que la represión iba a tener esa dimensión los que habíamos sido presos en tal o cual ocasión habíamos sido maltratados en mi caso nunca fui torturado pero aún los que fueron torturados como Jorge Rulli podían contarlo en periódicos partidarios y lo contaban de forma tal que ilustraban casi la manera sartreana como se podía sostener una forma de libertad en la tortura bueno todo eso en la ESMA no era posible en la ESMA eran aparatos pedagógicos mecanizados como bien lo dice su nombre ahí armados para convertir personas en en otros seres era toda una operación inquisitorial para los que sobrevivían difícil para los que sobrevivían que era una minoría entonces nada de eso fue pensado ¿qué significa que nada de eso fue pensado? que por un lado no había elementos habilitados para que eso pudiera ser pensado incluso hasta puede pensarse que las propias fuerzas armadas no pudieron pensar hasta qué punto ellas mismas iban a llegar aunque hasta ahora no escuché que nadie lo haya dicho es posible que alguna vez alguien lo dice si Lingo lo intentó decir un poco no sabíamos hasta qué punto íbamos a llegar pero todo eso son lamentables pensamientos posteriores entonces entonces para volver a la más tranquilizadora anecdotario en esa época conocí a Hernández Arregui y diría a su casa en la calle aquí dice yo era medio dirigentito estudiantil o sea ese tipo de personaje que con el tiempo se te convierte insoportable a vos mismo disculpen que diga esto pero yo era dirigente del centro estudiante incluso era el dirigente que se llamaba la delegación de sociología fui elegido en una asamblea de las que se llamaban clandestinas sin saber bien lo que era la clandestinidad acá en el sótano de la iglesia San Martín de Tours que está en la calle esta San Martín de Tours que era un indicio de como ya en ese momento los que éramos de izquierda estábamos ligados a la iglesia que se llamaba más avanzada y ya ahí estaba Anganilla por lo tanto entrábamos a la facultad de incógnito yo tenía mi nombre puesto ahí para que no entre había una había celadores que había puesto la intervención universitaria un tal Botet que era el nacionalismo de Anganilla pero con ese nacionalismo habían venido nacionalistas que tenían el sesgo del nacionalismo popular y del nacionalismo eclesiástico evangélico redentorista sociológico en este último caso el de Justino Farrer el primero de Gonzalo Cárden que había estudiado en Lobaina con los jesuitas y era de un grupo peronista que se llamaba encuadramiento de la juventud peronista eso yo no lo sabía en ese momento y esos grupos entraron con Anganilla y nosotros ahí que éramos esa izquierda con Grabois Open y que manteníamos y que manteníamos las viejas instituciones del gobierno tripartito porque yo era delegado de la carrera estudiantil por el gobierno tripartito de estudiantes profesores y ayudantes no sé bien como era todo eso habría que hacerlo más tripartito cuatripartito habría que hacerlo te quería preguntar Horacio estás mencionando la cuestión de la intervención de la universidad de la facultad en particular cómo fue la experiencia de las cátedras nacionales en ese momento cómo surgió qué características tenía qué participación tuviste vos bueno en principio era por estos dos profesores que establecieron una discusión interna dentro del régimen de la intervención Cárdenas venía con una idea de la lucha antiimperialista cuyo puesto iban a ser los pueblos organizados y era algo así como un peronista no sé si era enteramente un peronista porque en realidad era un cristiano Cárdenas tenía un rasgo de cristianismo primitivo en el sentido de comunitario y Justino era un sacerdote de barrio yo pensé que era un jesuita de alto nivel su alto nivel era la gran persona que era y el lenguaje que había construido que era una mezcla de sociología funcionalista norteamericana y evangelismo barrial era un tipo muy simpático este que pertenece el movimiento de los curas de aquella época fue muy profundo hoy leyendo cristianismo y revolución que hemos publicado leer todo eso me asusta un poco todavía y más cuando salga nuevo hombre me voy a asustar más todavía me asusto ahora en aquella época que las leía es para pensar realmente que son como los grandes giros copernicanos de la historia y justino tenía varios libros que habían desaparecido nadie más los recordó Gonzalo Cárdenas terminó loco caminando hablando solo por la calle mandando fotos del calefón de su casa a la facultad que primero yo pensé que era un rasgo de rebeldía frente al aparato académico pero después me di cuenta que no no funcionaba bien Gonzalo pobre digo esto porque también quiero decir que ninguno que esté bajo la situación de tener cierto aspecto corrosivo en su vida de corrosión existencial digamos ese mismo puede influenciarte mucho a mí me influenció mucho Gonzalo también y a hoy hoy lo recuerdo con mucho cariño y otro día lo recordábamos con unos amigos y y ellos mismos fueron los que iniciaron con mucho atrevimiento porque en realidad era una facultad controlada ellos mismos llamaron al movimiento estudiantil los profesores más destacados que cari tenía tuvo esa visión porque nosotros teníamos que habernos solidarizado con los profesores que renunciaron la lista de profesores renunciantes que fue el último gran gesto del liberalismo académico argentino de renunciar a las cátedras en estados concursados porque pensaron que pensaron en un país más fácil el país de Sarmiento Alberdi Alvear no sé hasta Scalabrini-Ortiz como quiera Germani Ditela no sé si Ditela renunció creo que sí también pensaron que con una renuncia en bloque Romero voy a decir Romero porque fue el que más me marcó también era un gran liberal socialista Romero y su idea de alusional de la historia que hoy su hijo utiliza de una forma tan equívoca era más bien tiraba hacia un festejo de la erupción de las masas populares en la historia antes que una crítica zoomórfica a la vida política y ellos renunciaron porque creyeron que no podía ser en la Argentina un país que había podido deshacerse del peronismo y de todo lo que asomaba con irracionalismo lo que Lucas asomaba el irracionalismo en la historia no podía ser que Onganía durase mucho tiempo con una renuncia de como 5.000 profesores había un hecho suficientemente notorio desde el punto de vista internacional incluso por los episodios de ciencia exacta como para pensar que era una pesadilla pasajera pero bueno no fue así fue una cosa muy larga y Carrey dijo eso es una cosa muy larga tenemos que readecuarnos a esta situación si lo digo ahora y lo pienso bien yo quizá debería porque fue un gesto muy interesante esa renuncia yo soy renuncista por más que soy del modelo como es de la épica renuncista cualquiera que sea pero con Carrey aceptamos que se habría y más por la presencia de algunos profesores que tenían esa entidad nacional popular que se habría un terreno nuevo de disputa interna dentro del Estado entonces eso hoy mismo dudaría de eso pero hicimos otra cosa diferente a lo largo de los años disputamos dentro del Estado algo que si se quiere era menor eran cátedras no eran pocas y de repente se armó un movimiento estudiantil alrededor de esas cátedras tomábamos la facultad cuando vino Cámpora pusimos al decano que fue Justino y que entró en andas de los estudiantes al grito de ser decano de Perón de modo que de alguna manera representamos algo que no es fácil de explicar hoy porque en parte fuimos una especie de factor intelectual de lo que era el muy organizado grupo montoneros en parte porque muchos nos sentíamos más peronistas en ese momento parece gracioso que sea así pero nos sentíamos más peronistas que los cálculos que había hecho montonero respecto a construir un frente más amplio por eso poco a poco la vida el grupo intelectual que hacía una vida paralela al nuestro que era el de paso y presente que tenía mayor envergadura intelectual que el nuestro eso es lo que pienso hoy que tenía mayor publicística mayor contacto con la vida intelectual internacional y tenía el respaldo de Gramsci que era un poco respaldo al cual envidiábamos porque también queríamos tener el respaldo de Gramsci no nos salía porque lo habían traducido ellos porque los italianos de la política argentina eran ellos Ciarretta Aricó Portantiero eran los personajes que estaban destinados a hacer el encuentro de Gramsci con la Argentina que es el máximo encuentro que tiene Gramsci fuera de Italia más que en cualquier otro lugar del mundo donde apenas se lee en Argentina fue Movimiento Social el Gramsci y ahí hicimos bastantes cosas para peronizarlo como te decía basado en la idea del príncipe que en Gramsci es muy diferente al conductor el príncipe es un personaje catártico muy interesante es un personaje textual no solo partidario pero es un personaje muy complejo el príncipe y la voluntad nacional y popular era una voluntad constituyente como diría después Toni Negri que tenía cierto parecido a lo que pensábamos nosotros pero la doctrina peronista con la cual lindábamos aunque no estábamos dentro de ella lindábamos no contemplaba ninguna de estas cosas por lo tanto había una superioridad intelectual del grupo que pasó y presente como te decía antes Aricot veía con mucha simpatía esto Aricot era una persona de las pocas personas que conocí que tenía una infinita amplitud de cívica para decirlo así de programas de lectura de interés intelectual de curiosidad por las vidas de otros tengo una gran simpatía Aricot en las cátedras nacionales tuvieron una división después que que es la parte más incómoda de todo había tres grupos un grupo más peronista en el que yo participaba yo con muchos no sé si no era el grupo mayoritario Justino no estaba muy de acuerdo con eso a Justino lo vi por última vez un día después del golpe que yo yo seguía trabajando en el INDEC en el INDEC sí en el INDEC y estaba no en el instituto en el PAMI trabajaba y me echaron un poco después pero esa semana estaba afiliando jubilados por Liniers y estaba cansado y entré a la iglesia que pienso ahora si no fue un gesto más deliberado entrar a la iglesia porque para descansar uno tiene un banco en la plaza un laico entrando a la iglesia a descansar significa que alguna cosa no resuelta podés tener y me senté distraídamente en el último banco y había una misa con tres viejitas y el que daba misa me parecía una voz conocida pero no veía bien porque era una iglesia grande la de Liniers y era Justino que daba misa y cuando terminó y cantaba nunca había escuchado cantar porque mi relación con él que era muy estrecha era muy política y lo escuché cantar Cordero de Dios y me acerqué y le dije pero Justino ¿qué haces acá? y estoy trabajando pero no sé la situación es muy fea vengo acá porque estaba cansado y yo también tengo unos curas amigos acá en la parroquia esta que me dejan dar misa a las dos de la tarde tres viejitas y mientras me decía a mí esto pasaban las viejitas y decía bendición padre y Justino bendecía y dije ¿cómo ha cambiado todo? ¿qué escena? claro porque fue el gran dirigente Justino sin quererlo fue el que entró en los hombros de miles de estudiantes ahí en la calle Independencia y estaba cantando Cordero de Dios y bendiciendo a las viejitas me dejan dar misa a las dos de la tarde porque también en la iglesia él se había comprometido más que otros no nos miraban muy bien ya se veían venir bueno después estaba el grupo de Guillermo Gutiérrez que sacaba Antropología y Tercer Mundo ahora creo que está en Neuquén no sé qué pensar ahora porque lo curioso de todo esto es que todos piensan cosas diferentes era el peronismo de base que era el grupo minoritario pero muy activo y era un grupo que en su momento estaba vinculado a la FAP yo también había estado vinculado a la FAP muy transitoriamente porque la verdad la vida del clandestino no me gustaba había que cambiarse de nombre cosa que hice y hacer pequeñas tareas que te reservaban pequeñas tareas porque eran las tareas de prueba eso está muy bien retratado en la batalla de Argelia las primeras tareas del militante yo las conocía algunas hice chequeos etcétera no mucho más que eso la verdad que me gustaba más la vida política que digamos de una manera relativizadora se llamaba superficie pero para mí era la vida política además tenía cierta vocación intelectual que vino mal me hacía el personaje ese de la sonrisa Tracia de la sonrisa de la criada Tracia ya como Leopardi el que le tiraban piedras por el distraído por el camino entonces ahí opté más por una vida por una ligación con Montonero el MRP apareció en mi camino después de la FAP lo vi más tranquilizador el MRP era el grupo político del sindicato naval de SAON que en ese momento estaba en la calle Ingeniero Huergo a mí me gustaba mucho ir ahí porque ahí me sentía y para un joven de la clase media baja estudiante de sociología de izquierda que intentaba entrar en la maraña peronista que era muy fascinante ya estaba un Walsh un Ortega Peña había ido a la casa de Hernández Arregui que era un personaje intratable por otro lado entonces era todo un mundo de descubrimiento había asistido a conferencias de Jauretche donde alguien al finalizar gritó vive el héroe de Paso de los Libres todavía estaba fresco Paso de los Libres también entonces todo eso era un conjunto de agitación moral es agitación moral e intelectual extremadamente atractiva y en el sindicato naval que ahí estaba en el FEN el Frente Estudiantil Nacional de Grabois otro nombre que no me gusta era el pasaje hacia el peronismo en ese momento éramos una izquierda nacional digamos lectores de Ramos lo conocía Ramos también siempre me pareció un personaje de la picaresca muy interesante toda la la prosa de él era picaresca y sus historias eran picarescas y su comportamiento era poner en la boleta perón-perón era la picaresca me caía muy bien Ramos solía no estar de acuerdo con él pero me caí como publicista fue alguien con un cuerpo muy sólido en la publicística como vida intelectual creo que fue alguien que desarrolló abultadamente un error muy grave en la historia de la cultura argentina que es el ataque a Borges a Martínez Estrada ya en esa época a mí me parecía que la chingaba a Fiedra me parece que quiso elaborar una antropología filosófico-literaria y no tenía elementos reales para hacerlo e incluso equivocaba la interpretación de Borges que es un equívoco del peronismo de las izquierdas que hasta hoy perdura de distintas maneras al que Borges no ayuda a disipar tampoco por eso es un gran tema que siempre me interesó y bueno ahí en el Saón conocí a De Luca a Pancho Baitán que eran personajes más bien de un tipo de sindicalismo que después repitió de Gennaro creo de Gennaro medio viene de ahí que era sindicalismo más bien cristianucci como se decía en esa época era la CLAT creo que se llamaba en ese momento ni la conocía bien pero grabó y me decía no esto no me convence que sean cristianos después se hizo ahora ahora es papista ahora es papista él y el hijo pero bueno no lo convencía que era cristiano había un toque de la alternativa de la iglesia que concede en Venezuela en el partido de un partido de la democracia cristiana de Venezuela que era muy fuerte antes de Chávez gobernaba la socialdemocracia Carlos Andrés Perio gobernaba no sé Rafael Caldera era muy fuerte el sindicalismo cristiano en Venezuela creo que son todos medio chavistas pero en aquel momento era una orientación social cristiana más de izquierda y ahí creo que estaba el sindicato naval que era el último sindicato que estaba en manos de los anarquistas eso también me atraía porque los caldereros eran anarquistas todavía lo seguían siendo pero eran anarquistas del peronismo estamos hablando de los años 60 y ahí conocí al mayor Albertes que se le decía el Yorma era otra figura fascinante para mí porque venía con un largo sobre todo oscuro y su historia me parecía fantástico o sea el peronismo tenía historias que en la izquierda no había conocido yo había conocido la historia de Casco Achávar como te dirás yo Casco Achávar que para decir una cosita de él después fue el secretario Hernández Arregui porque él era un leninista de Silvio Frondizi muy de Silvio Frondizi después pasó a la izquierda nacional con Hernández Arregui y años después lo vi en un diario de Lanús de Sede Eldin dirigido por él con el mismo nombre nombre que tenía con Silvio Frondizi y lo usó para estar con Sede Eldin entonces eso introdujo en mi alma digamos escepticismo sobre la política argentina porque Casco Achávar venía a mi casa en Villapurredón a traerme los números de Pekín Informa porque también había que recibirlo en algún domicilio y se recibió en mi casa y mi abuelo decía pero ¿cómo lees estas cosas? sospechaba que era algo extraño porque era una revista en papel biblia del Instituto Científico de Pekín Pekín Informa no éramos modistas pero leíamos pero tampoco éramos pro-soviéticos entonces bueno Casco Achávar se hizo Sede Eldin no sé por dónde andará ahora eso fue para gran asombro mío y el militar Alberti era un militar que te hablaba y parecía Che Guevara entonces también era una época de entrecruzamientos muy fuertes siempre me interesó el entrecruzamiento incluso el concepto de entrecruzamiento que la Cló lo dice de otra manera pero a mí me gusta decir entrecruzamiento y el mayor Alberti que fue una de las primeras víctimas del golpe del 76 era un tipo excepcional porque se había enfrentado Perón y Perón tenía si tenía algún rasgo que hoy diría que es interesante es haber sospechado apenas que Cuco era importante lo cual no lo exime de haberlo cuestionado al final pero sospechó la importancia que tenía Cuco eso lo pongo a favor de Perón y pongo otra cosa a favor que nombrar a Alberti como su delegado personal nombraba a alguien que siempre había cuestionado las formas irresponsables de violencia pero Perón era muy irresponsable las cartas de Perón donde decía yo pondría bombas a mí me caían bien en ese momento decía qué capo pero pensada hoy era sin ninguna base decir eso y Alberti le responde una de las cartas donde este una de las cartas virulentas de Perón virulentas así al divino botón sin respaldo real una cosa es el verdadero ejercicio de la violencia este pensada como algo existencial y vinculado a un profundo riesgo personal y otra cosa escribió una carta a Alberti le dice eso le escribe diciendo que no me acuerdo ahora como era está en la correspondencia a Perón-Cuc esa carta a Alberti de que no era tolerable emplear esas formas de violencia tan irresponsables por un movimiento que tiene que recuperar el poder que respondiendo a la violencia de una forma viril no sé cómo decía pero no siendo tan irresponsable dicho por un militar por un hombre como Alberti que era un hombre que resistió a los golpes también me parecía un rasgo quizás hoy no sea de los grandes rasgos pero y como daba por las tardes iba la base de él era el sindicato de navales entre otras de los pocos sindicatos que en aquel momento y el MRP Movimiento Revolucionario Peronista era medio algo oficializado por Perón creo que a mi juicio es el único grupo que se llamaba así y que era una izquierda peronista y con lecturas de marxismo aceptadas que Perón aceptó fue el único grupo lo de Montonero Far la FAP cuando estaba el Cadri pero después todo lo demás creo que produjo una gran ficción de acompañarlo de decir no alteraron mis planes los acompaño los abrazo lo más profundo en mi corazón creo que fue una gran ficción que él construyó el MRP creo que no creo que fue la izquierda que él quiso o sea algo que él controlara directamente y lo que inventamos nosotros que era el Perón que le venía bien todo porque era la gran síntesis fue una gran discusión con Dardo Cabo a propósito del acontecimiento de la muerte de Rucci que fue el motivo por el cual muchos objetamos nuestra permanencia en Montoneros Dardo Cabo que era un gran personaje al que le conservo gran cariño decía una noche muy terrible fue esa discusión decía y no Perón va a sintetizar todo esto cómo va a sintetizar Rucci era una persona con la que nadie estaba de acuerdo pero de ahí ha producido un hecho como el que se produjo y que Perón lo iba a sintetizar o sea Dardo Cabo era un gran personaje del nacionalismo argentino un gran personaje se fue a la Malvinas era un personaje violento cuando hay personajes violentos violento y lúcido y sutil entonces esa combinación la hacía muy interesante pero la violencia en él era constitutiva por ejemplo en mí no me doy cuenta cuando alguien tiene la violencia en forma constitutiva y me dijo eso a mí y a otros que le cuestionamos muy amistosamente además porque era un caballero y dijo no ustedes se equivocan si creen que esto no estuvo bien Perón a partir de aquí bueno en nuestra pobre orfandad de párvulos que conocíamos menos que era el peronismo y a la violencia le dijimos que nos parecía que era un hecho sumamente inconveniente para todos principalmente para quienes lo habían hecho que para nosotros siempre estuvo claro quiénes y él dijo eso que Perón iba a sintetizar y a mí me parece que era un error conceptual muy grande y lo reveló Perón cuando vino incluso en una reunión yo fui después a una reunión con Perón y lo vi actuando frente a los montoneros no eran los que los montoneros decían en Olivos era alguien enojadísimo enojadísimo que sacó de un escritorio el prontuario de Camps y lo puso sobre la mesa y dijo esto es lo que no quiero no era alguien que iba a sintetizar nada no me acuerdo que otras escenas hubo ahí en Olivos esto lo conté otra vez en algún otro lugar esas son reuniones donde actualmente está muy refaccionado el lugar pero es el quincho de Olivos donde todavía ves a Cristina dando charlas yo siempre no puedo dejar de recordar esa reunión tremenda con Perón antes del acto del primero de mayo y yo iba en nombre de la disidencia de Montonero lo cual lo digo con mucha dificultad porque no creo que haya estado bien no me parece que haya estado bien cuando vos estás porque en desacuerdo estaba era evidente pero yo creo que la actitud del que está en desacuerdo es irse a su casa y chao dignamente porque después lo otro era utilizable para cualquier cosa como de hecho ocurrió y el propio Perón después llamó al grupo disidente y y el grupo disidente fue no yo fue a ver los Olivos y también Perón volvió a sacar eso después me lo contaron volvió a sacar el documento máximo de Montonero que se llamaba la Biblia que era un documento muy precario no sé por dónde andará hoy sería bueno tenerlo documento de estilo altuceriano había aires altucerianos marxistas más esquemáticos de Marta Harniker mucho más esquemáticos también yo estaba en diferencia con ese tipo de pensamiento y el padre Gali que fue en ese momento nuestro inspirador ha fallecido otro cura que lo recuerdo con mucho cariño porque era muy interesante ese era un cura armado de la zona de Varadero tenía hay curas armados como Fray Luis Beltrán no sé alguno de la independencia él daba esos ejemplos y un teólogo un teólogo popular albañil más bien discípulo del obispo de Avellaneda de Podestá por eso a él no le gustaba los tercer mundistas los veía muy intelectuales era un anti intelectual a mí me aceptaba por simpatía personal y yo también tenía gran simpatía pero era un gran teólogo era de esos personajes socráticos de una enorme sutileza de grandes lecturas que nunca citaba y de fuerte rechazo a la vida intelectual porque veía la santidad del pueblo la sacralidad de lo popular quiero decir que yo me encontré con muchos personajes interesantes de todo tipo este era otro interesante también y este decidió que por suerte me salvé porque cuando Perón llamó para ir a ver los olivos este decidió dice no los que tienen que ir son los que verdaderamente son el pueblo no vos que yo ni tenía para mí ya la situación era imposible e intolerable no vos que sos un intelectual dice con un desprecio fingido porque en realidad me tenía mucho cariño va a ir la gente de pueblo y mandó unos chicos al barrio a verlo a Perón por supuesto como no iban a ver a Perón en Olivo eso revela la precariedad que tenía en todas las escenas salió esa foto Perón Isabelita y una decana militar utilizando la disidencia de Montoneros como parte del juego que Perón hacía como político que era por eso digo que para mí fue la circunstancia más difícil en el sentido que aún hasta hoy me resulta difícil de pensar porque tiene que ver con el origen de un pensamiento político uno cree que tiene creencias uno cree en sus creencias uno piensa que elige libremente un universo de ideas al cual adhiere y en nombre de ellas cuestiona argumenta pero después hay otra cuestión cuando hay grupos armados cuando peligra tu vida cuando sentís que eso de algún modo lo sentí también porque parece en esos años fui preso varias veces la última vez sí sentí que peligraba mi vida las primeras no porque eran 30 días en de voto en fin algunos días en la superintendencia de seguridad federal pero tampoco tenía una máxima gravedad como lo que vino después la cámara que la llamaban del terror también estuve ahí pero ese nombre era tremendo para la época porque hubo cosas más terroríficas entonces quiero decir que no sabes hasta qué punto tus pensamientos armados tu armación ideológica corresponde también a una pulsión interna de resguardo de resguardo de la vida nunca lo sabrás o me podrás decir no yo lo sé perfectamente tengo mi asunto con la preservación como decía Spinoza con la preservación del ser lo tengo liquidado cerrado y sabido no es así entonces yo tengo la duda de si todas esas disidencias de montoneros no estaban también amparadas por el secreto sentimiento de que montoneros se corría más riesgo de vida lo que ocurrió después de algún modo lo avala porque hubo muchos desaparecidos de todos los grupos incluso el PC que apoyaba a Videla en algún aspecto o en un primer momento porque no había un corte tan claro por parte de la represión pero es cierto que el núcleo fundamental apuntaba a la dirección de montoneros y sus sustentos más inmediatos con una periferia que por supuesto existió pero si hoy vemos la estructura interna de la represión o sea como decisión de Estado que fue sobre la represión tuvo dentro del horror tuvo cierta racionalidad es decir apuntó a destruir a dos organizaciones armadas muy fuertes ERP y montoneros y lo hizo con rivalidades internas entre el ejército y la marina lo hizo con el ejército más más dedicado al ERP por ser el arma llamada cristiana y con la marina más dedicada a montoneros por ser el arma más llamada laica eso lo cuenta en su reportaje a Gabriela Cerruti es muy interesante que hayan definido también por criterios pseudo-teológicos la manera de represión entonces toda esa época tiene ese apelotonamiento de hechos que por un lado no quiero negar que había una diferencia con montoneros respecto al militarismo otra diferencia era respecto al papel de Perón esa es otra cuestión de gran importancia para mí porque si bien hoy no soy un afecto Perón no puedo pasar por alto la condición de un liderazgo que durante tantas décadas mantuvo en vilo al pueblo argentino de muchas maneras el estilo de conducción de Perón hoy no me interesa como forma que fue tan festejada en tanto innovación supuesta de la política argentina pero hay algo del peronismo en su drama en su tragedia en su exilio en su proscripción que si me sigue interesando esa es la parte más interesante entonces el hecho el Perón que más me interesa es de la carta a Cusco donde dice en caso en mi muerte lo cual revela que se hacen cosas pensando en la sobrevivencia personal o en la muerte de alguien o en la muerte de uno digamos es un pensamiento posible entonces una diferencia política muchas veces puede estar ocasionada no solo por algo que tiene cierta autonomía que es el mundo de las ideas o de las tácticas de las estrategias que es un mundo lleno de cachivaches teóricos también y también encubrir de alguna manera el hecho de que seguías un camino de alguna manera irreversible si optabas eso lo cuenta muy bien creo que uno de los libros más interesantes sobre Montoneros que es el de el de Zúquer de Cristina Zúquer el tren de la victoria cuando cuenta la historia del hermano que vuelve después vuelve otra vez va a Europa se va a entrenar al Líbano pasan los aviones israelíes sobre los asentamientos de Arafat y hacen chistes pasan tus amigos judíos el judío montonero todo eso lo cuenta en el libro pero lo que más importante me pareció de ese libro es la pérdida de conexiones de alguien cuando te sentís solo exilado sin sustento el libro de Cristina que falleció hace poco es un libro duro contra Firmenich pero con una buena entrevista pero tampoco soy duro con Firmenich me parece que él tiene que hablar más en vez de escribir esos libros de economía malos que escribe me parece que podría escribir una autobiografía interesante pero en fin tampoco lo cuestiona fue envuelto como todos en una tragedia pero ella dice que el hermano optó por volver sabiendo que era un acto desesperado e inútil pero que lo hacía porque era el único refugio que tenía la organización entonces eso también hay que tenerlo en cuenta entonces para estar en una organización puede ser un refugio y tu último refugio te puede llevar a la muerte y eso también es algo que perfectamente uno puede valorar como positivo yo particularmente no lo valoré como positivo y eso linda ya con los pensamientos que uno puede tener sobre cuáles son los límites que se autoimponen en relación a la lucha armada y demás son todos temas de envergadura ética que nunca se trataron así en esa época salvo en algunos grupos cristianos muy pocos porque en realidad la lucha armada en la Argentina se hizo un poco la ligera de ahí que la pregunta del viejo Jauretche al sobrino y contada por un sobrino dudoso que duda de esto es una pregunta que me impresionó mucho porque es obvia no sabían con quién se enfrentaban no sabían qué es el ejército argentino eso vale porque también Jauretche se enfrentó a una parte del ejército argentino el paso de los libres fue un enfrentamiento con la aviación fue el estreno de la aviación del ejército argentino y fue una masacre en 1933 o sea que él sabía lo que era enfrentarse el ejército argentino entonces este si retomando un hilo pero bueno un hilo biográfico está así truncado no esperen otra cosa obviamente quería retomar unas cuestiones sobre cómo qué actividades hacías más allá de ir al sindicato naval cuando estabas en el MRP y también quería cómo continuó en ese sentido tu militancia cómo continuó esa organización bueno el MRP te dio un contacto en el barrio de Flores que es el cual yo vivía entonces aprovechamos para tener una unidad básica ahí este y yo pasé mucho tiempo ahí por lo menos mucho tiempo quizás no fueron más de dos o tres años pero fueron muy intensos porque ahí se produjo la ruptura del MRP porque ahí Montoneros decidió tener frentes barriales más amplios en fin y el MRP quedó limitado al pequeño sector de Pancho Gaitán y de Luca que era el secretario general de Saúl y todos los demás nos fuimos alegremente con Montoneros pero los encuadramientos aunque la palabra es fea y pertenece al nombre de un grupo digamos eran amplias formas de acogida se fundaban universidades perdón universidades básicas a Rolete este y se producía una mezcla entre universitarios y la gente del barrio que no era fácil porque yo la que viví no era fácil que era el dilema de los grandes movimientos sociales digamos a la militancia de los que provienen de la universidad a los que se le dicen intelectuales con razón o no y la vida barrial que es una vida intensa una vida despojada de títulos y llena de conocimientos aleatorios muchas veces más interesantes que los de la universidad si no todas las veces entonces ahí se produjo dentro del grupo muy amplio que era la juventud periodista de Flores que actuaba junto a la de Mataderos y que teníamos posiciones más libres que las llamadas regionales ya teníamos no éramos disidentes pero era un tipo de trabajo barrial tan intenso que no se obedecía la lógica militante de Montoneros que tenía más cartillas Montoneros tenía cartillas militantes era como no había asesores de cómo interrogar a los vecinos y cómo afiliar a los vecinos pero había como hay hoy en la universidad también hay una lengua como dicen los franceses una lengua de boas una lengua de palos una retórica fría rígida y única nosotros teníamos más lecturas más y teníamos más la discusión con la gente de barrio y teníamos más la discusión sobre la violencia que era que la gente del barrio los muchachos del barrio digamos que eran personajes con trabajos aleatorios medio lumpenizados eran más violentos que nosotros o sea había un indicio de violencia todavía no había vuelto Perón nosotros teníamos un sistema que interrumpía el tráfico con con grandes una cosa muy artesanal que de trapos embebidos en nafta y se cortaba el tráfico de las calles lo hacíamos asiduamente no era un gran hecho de violencia pero era lo que más entusiasmaba también hacíamos cursos de filosofía en fin pero lo que más entusiasmaba a la gente de barrio era eso se hacía con cierta inocencia porque en fin eran hechos que hoy un simple corte de calle produce una discusión en aquel momento eran cortes con fuego con neumáticos en cualquier calle y asiduamente estimulado por Perón que decían mis muchachos saben lo que hacer y la discusión que teníamos era la reiteración de esos actos en detrimento de la formación política y bueno te das cuenta como uno siempre aparecía del lado más ingenuo de la formación política frente a los chicos que tenían nuestra misma edad que nos veían con cariño también porque había un cariño mutuo pero éramos los intelectes como decían esas divisiones siempre fueron la FAP los oscuros y los iluministas la tensión interna en cualquier organización entre formación política y lucha armada digamos o alguna manifestación de compromiso militante mayor y me acuerdo que una discusión con Alberto Minugino un gran matemático primo de Marta era de nuestro grupo era un gran matemático y es un gran matemático pero también había un gran ingeniero los que veníamos de la universidad hoy son destacados profesionales hay que leerlo en el libro de Foguil en otro orden de cosas como la militancia revolucionaria de los 70 pueden tener en Foguil más crueles son todos los gerentes de las multinacionales pero acá serían los grandes talentos de las organizaciones de investigación internacional científica en el caso de Alberto que decía no nosotros nos equivocamos tenemos que seguir porque es una violencia espontánea y sin saberlo estábamos haciendo la misma discusión de Rosa Luxemburgo con Lenín de todas las grandes discusiones de la izquierda internacional en una esquina de barrio si era mejor el espontaneismo si había que tener una vida más racional desde el punto de vista político ver las etapas la correlación de fuerzas discusiones infinitas y el gran hecho que protagonizamos con el grupo de barrio fue la movilización de los basureros esa fue una gran porque los basureros eran una empresa privada que es la empresa que era toda la capital federal mucho antes de que entrara Macri Sogma o no sé quién o Maldiva que son grandes negocios la basura es un gran negocio y en ese momento era una empresa privada con corralones municipales y nos vienen a ver como estamos en Flores bajo Flores es el gran vaciadero de la ciudad y hacemos una gran movilización para la sindicalización y el pase al Estado al control público ahora ya estaba había caído Cámpora ese fue el último hecho que hicimos importante había caído Cámpora habíamos participado en las ingenuas movilizaciones para la candidatura pero en Cámpora cuando cantábamos por la calle la verdad estamos un poco locos era evidente que Perón no quería Cámpora entonces de prépo le íbamos a poner a Perón Perón-Cámpora era no tener una idea de o sea la conciencia de Perón es difícil yo recomiendo leer el libro de León Blois El alma de Napoleón que es un poco un estudio de Cristo en la tierra no es el caso de Perón pero como en la razón de mi vida León Blois citado muchas veces sin el nombre implícitamente toda la idea de conciencia ante la historia de un líder está tomada de este escritor cristiano que era un gran cristiano converso judío converso al cristiano muy querido por Borges León Blois la razón de mi vida está hecho sobre el modelo del alma Napoleón y el alma Napoleón es el alma del jefe el jefe no puede si por un lado Montenegro decía que había una conducción de Perón por otro lado la quería compartir por otro lado la quería debilitar ahí escucho nuevamente la voz de Arturo Jauret están seguros de con quien se meten y en todo caso si se meten con esto están seguros que esa es la forma porque se reproducía para el debate con Perón muchas de las fórmulas internas del peronismo como se ve ahora los sobrevivientes de Montenegro piensan como Perón piensan como aquel que combatieron como aquel que los echó a la plaza son peronistas eso es un hecho asombroso no son muchos pero te puedo mencionar varios casos personajes que actúan incluso en el menemismo y fueron los jefes Montenegro no lo digo con una crítica de ninguna índole no es una frase política una frase melancólica nada más entonces con los basureros tuvimos esta gran discusión porque los basureros eran la napa última más olvidada de la ciudad había negros incluso en una ciudad donde no hay personajes étnicos pero de repente descubrimos que había descendientes de familias negras del siglo XIX de familias domésticas no se había a veces los antropólogos dicen la población argentina es invisiblemente 50% de origen negro indio bueno invisiblemente pero acá era muy visible eran los basureros eran los oficios más bajos y un día decidimos tomar un poco imagen de la época tomar los corralones lo hicimos desviamos los camiones sitiamos el centro ya estaba la tira fuimos a verlo al intendente en Brioni creo que en general hicimos tal quilombo al ministro de trabajo y ese lo fui a ver yo al ministro de trabajo Gotero se llama un personaje tremendo pero tremendo muy tremendo y después entró el tipo me dijo que quería hablar a solas con los basureros por supuesto el ministro de trabajo estaba donde está el INDEC hoy y y abajo estaban miles de basureros incluso me habían llevado en andas a mí que me vieron e hice un discurso le dije esta es como la batalla de Maipú y por esa pavada pues la empresa se llamaba Maipú descubrieron algo que descubrieron el poder de un hombre entonces me llevaron en andas por toda la avenida de Mayo terminamos el ministro de trabajo este Otero me dijo frases de una vulgaridad de una cosa so es que no voy a repetir porque sería tremendo y dije mamita mía lo que es este gobierno la verdad es que es una cosa increíble pero era todo para sindicalizar a miles de personas que estaban en la vía donde tenían no tenían con que vestirse este y después entró en ello y a la salida dijo no ministro bárbaro y nos dijo que nos cuidemos de los infiltrados eso sí y este ahí habíamos tenido otra discusión con Dardo Cabo que era la misma discusión de siempre Dardo Cabo decía vamos a formar era la discusión de la JTP que ya la habíamos tenido también si era bueno formar una juventud trabajadora peronista cosa que aceptamos porque éramos un grupo muy grande por eso también venían a discutir la columna capital cuyo jefe era Dardo Cabo venía a discutir este y otros personajes que ahora no me acuerdo el nombre también discutían nos tenían en cuenta y les planteamos que mejor era entrar en los sindicatos ¿no? como infiltrados la vida normal de quien disputa sindicatos en nombre de otra cosa y ellos decidieron juntar la JTP en un acto de una federación de voz cosa que acompañamos y nos pareció dudoso el cántico la JTP la nueva CGT nos pareció medio y al tiempo escuchamos a los propios dirigentes montones y si si no fue la mano no puede ser la nueva había un solo sindicato el legal del estado y con un solo sindicato la nueva CGT con todo el sindicalismo en contra era simplemente estamos más en el barrio y la discusión con la gente del barrio nos hacía un poquito más realistas pero no era que planteamos problemas principistas en general acompañábamos y con los basureros pasó lo mismo dado a cabo quería formar un sindicato que se llamaba sindicato único de recolectores de residuos argentinos SURRA me acuerdo bien la sigla SURRA y también le dije mira tenemos la posibilidad si podemos pelear por una afiliación masiva eran por lo menos dos mil basureros al sindicato municipal también nos equivocábamos eso no hubiera sido posible no conocíamos la burocracia sindical pero le planteamos a Dardo Cabo que podía matemáticamente era posible tomar el sindicato por simple afiliación esperando un año no sé con un poco de paciencia maoísta se podía tomar el sindicato municipal bueno no pasó ninguna de las dos cosas ni Dardo Cabo tenía razón en el rumbo a la historia ni nosotros esa fue otra gran discusión con él y esa él aceptó que hiciéramos al final aceptó que entráramos al sindicato municipal y dijo bueno háganlo y lo hicimos y no resultó tampoco o sea también tenía razón él no resultó porque los muchachos hicieron toda clase de operaciones políticas los muchachos basureros comenzaban a hacer la vida del sindicato hoy muchos de ellos deben ser los dirigentes oficiales de este sindicato también no quiero ni pensarlo pero entraron muchos y entraron al corralón de de flores sobre todo donde hubo dos secuestrados dos chicos de la unidad básica que fueron los secuestrados del grupo digamos que seguían manteniendo una relación con montoneros ahí este el grupo de basureros que entró con militantes de la unidad básica que entraron a las oficinas seguían manteniendo una relación con montoneros ya desconozco cuál era porque ahí viene el cese de mi relación con montoneros más o menos un poquito antes te quería preguntar cómo habías vivido vos el surgimiento de montoneros como ese acto fundacional y sumado a esto qué vínculo o cómo pensabas vos en ese entonces qué mirada tenías sobre el vínculo entre las armas y las organizaciones políticas bueno te voy a decir la verdad lo viví con miedo cuando me enteré en ese momento trabajaba en el PAMI creo o en el INDEC no me acuerdo trabajé en el INDEC y en el PAMI cuando me enteré de lo de Aramburu me dio miedo después poco a poco lo fui incorporando me dio miedo porque no es un sentimiento fácil de explicar pero estaba acostumbrado a una militancia universitaria si había alguna violencia era una bomba molotov en fin un juicio un secuestro con un juicio frente a la historia me parecía que tenía una dimensión épica sacrificial yo nunca fui un militante sacrificial los montoneros creo que no sabían que lo eran pero finalmente la novela de Feynman Timote es buena para retratar lo que en el fondo era un espíritu cristiano de reparación yo lo sentí con miedo lo de Aramburu pensé que pensé que el secuestro estaba bien que un interrogatorio sobre el destino del cadáver de Evita estaba bien y pensé que lo tenían que liberar eso pensé como ves si es por mí la historia argentina hubiera sido otra seguramente no mejor es un gran magnicidio un hecho ostentoso fastuoso que puso en tensión toda la historia argentina en la misma escala del fusilamiento de Orrego o más todavía inversa como quieras pero es un hecho de sangre que motivó que después todos hicimos una reflexión después vino la calera después se evidenció que era un grupo peronista cristiano a mí el comunicado mucho no me gustó por Dios nuestro señor bueno yo no era un cristiano ni lo soy no me gustó el comunicado en fin me dio miedo y entre que no me gustó y después tampoco me gustaban en las calles vivas los montoneros que mataban a Aramburo probablemente lo habré dicho pero mucho menos me gustó que contento estoy mataron a Morroy porque ahí sí supe cómo fue esa acción y el tipo estaba tomando café de una esquina ya no tenía nada que ver con nada había sido el que le abrió a Lanús la posibilidad de llamar a elecciones militante radical que hoy si lo medís con Sanz te quedás mil veces con Morroy y lo vieron de casualidad y se produjo el operativo eso ya no me gustó también ya no me venían gustando esas cosas pero bueno son cuestiones de cómo uno entrelaza las fibras de su de su condición digamos existencial en términos a los límites que uno se impone en un tema tan crucial como es la violencia en la historia así que no fui un alegre de esas cosas pero los montoneros me interesaron fui a reuniones de la calle Chile algunas con Firmenich él no me interesó personalmente lo que le escuché personalmente me pareció lo imaginé con un halo de tragedia mayor y con un peso del momento histórico que se estaba viviendo más más reconcentrado en la dificultad del momento lo vi un dirigente con muchos clichés estuve en un par de reuniones con él en la calle Chile que era la sede de la juventud peronista yo no tenía una digo si estuve en reuniones porque también eran más libres de lo que hoy se piensa no había grandes estaban las jerarquías propias de una organización militar pero los grupos barriales y demás no sé había un contacto bastante fluido con los grandes dirigentes quería preguntarte cómo habías vivido Ezeiza si participaste de qué modo sí sí, sí claro fue otro gran momento es un gran momento un poco es el resumen de lo que siento con la palabra peronismo digo euforia popular grandes movilizaciones de masas y una frustración final muy grande para ir a Ezeiza bueno fuimos dos veces una cuando cuando perón bajó y después fue a Gaspar Campos llegamos hasta el general yo llegué hasta la Recheri creo y ahí hubo ahí sentí que era posible un gobierno un nuevo gobierno no sabía calificar qué pensé porque se producía lo que tantas veces había anunciado el Colorado Ramos Jauretche Jauretche efectivamente no era de atacar frontalmente al ejército era generar una línea interna del ejército aliada a las fuerzas populares para llamarlas así y también fue la tesis de montoneros de ese documento llamado la Biblia cuando me acuerdo que establecía cómo se compondría el ejército argentino de montoneros de milicias populares y de la fracción popular del ejército existente del ejército nacional existente o sea que también ten en cuenta ese tema de la fracción nacional del ejército argentino que viene de lejos muy lejos viene hasta de Saavedra te diría que viene para cierto revisionismo trivial tenía sus pesos y yo la pude vivir subiéndome a los tanques que estaban ahí en la Richere una escena impresionante de mucha lluvia todos mojados muchísima gente corriendo de un lado para otro la policía bonaerense tirando gases lacrimógenos para todos lados porque estaban totalmente desconcertados y los tanques del ejército sin saber qué hacer lo único que podían hacer es echarte cuando te subías pero tampoco demasiado entonces yo me subí a varios tanques fue mi máxima hazaña digamos con suboficiales que estaban ahí mirando sin saber qué hacer por supuesto que no les gustaba pero era el ejército de Lanús estaba un ejército desconcertado por no decir derrotado se veía venir que habían mandado todo el ejército a la calle y no y también frente a la unidad base donde nos reunimos a la madrugada salimos y se para un camión militar y nos apuntan ahí sentí un sentimiento también era un joven teniente que dijo apunten era uno de esos camiones descubiertos y nosotros teníamos un cartel de esos de la revolución española soldados no tire contra sus hermanos un cartel a todas luces ingenuo pero lo desplegamos y quedó esa escena también y los tipos apuntando y el oficial dijo apunten y el cartel los teníamos ahí y yo pensé pero estos son capaces de tirar y no fueron capaces de tirar tampoco podían tirar bajaron las armas y se fueron así como todo en medio de la noche después empezamos a caminar hace seis muchos cruzaron el río Matanza que está la gran filmación de Carlos Niña un gran hecho el cruce del río Matanza y Perón bajó con el charter con San Filipo chun chuna Villafani o sea con la Argentina real y después la otra ahí de Seiza fue por supuesto más preparada y eso es algo que la verdad ninguno sabía lo que iba a ocurrir yo hasta hoy no sé bien qué pasó ahí no creo que haya una versión oficial de Montonero la sé por Nel con Nel tuve cierto trato ya en la disidencia porque Nel fue un disidente también Nel era una figura también muy atractiva Nel era un hombre angustiado había matado a un policía eso no es fácil de soportar matar a un hombre pero de nervioso en el asalto al policlínico bancario innecesariamente y después se había fugado de punta carreta presidio uruguayo y después estaba atendido por Montonero un balazo le entró en la espina dorsal estaba inmovilizado con su esposa que lo atendía pero llegó un momento que ni Montonero lo podía aguantar creo porque era un disidente y la esposa estaba embarazada Lucía Cuyen creo que se llamaba entonces optó por suicidarse unos amigos los llevaron a un descampado cerca de la estación donde pasa el tren de la costa Casuso creo fue un hecho que me impresionó mucho a mí era una persona de gran calidad en él bueno este hoy diríamos un gran cuadro expresión que no me gusta pero una persona de gran calidad y quizás si no hubiera hecho eso hubiera sido vamos a decir una cosa absurda hubiera sido un gran premio al CONICET o algo así la historia le tocó eso no lo vi como hombre me parecía un cristiano más que un violento pero bueno cristiano también sabe lo que es la violencia y él lo que cuenta Ezeiza es una versión de que no había un intento de tomar el palco creo recordar tampoco estoy tan seguro de que me haya dicho eso de todas maneras hubiera habido un intento de tomar el palco la gente que estaba arriba del palco creo que iba a disparar de todas maneras lo que recuerdo son escenas graciosas como si se puede hablar de gracioso de algo de esta índole los balazos que rebotaban contra los platillos de la orquesta sinfónica como había balazos de todos lados en un momento hubo balazos de ambos lados los que rebotaban contra los platillos de la batería de la orquesta sinfónica se escuchaban por los alrededores era como una batería que funcionaba sola el compás de los balazos con los músicos todos tirados en el suelo yo también estuve como una hora cuerpo a tierra porque no sabía lo que pasaba después te vas enterando en fin que estaba o sin etcétera y después lo peor el discurso de Perón vestido militar la juventud cuestionada y después aún lo peor es que qué hacer con eso qué camino tomar con eso bueno ya dije algunos tomamos el camino de intentar deshacer el conflicto con Perón pensando que se avecinaba una guerra civil imposible de sostener esos debates en torno al liderazgo de Perón al interior de la juventud peronista se dieron abiertamente es decir si tiene ese tipo de debates antes de que se sí los primeros días del discurso de Perón después de Seiza fueron de mucho cuestionamiento pero después fueron bajando algunos fuimos bajando el cuestionamiento ese cuestionamiento volvió tardíamente ahora por ejemplo la actitud de Perón frente a las tres sagas siempre dudosa en fin no sé si hubiera forma de evitarlo cualquier grupo que se hubiera propuesto evitar como inocentemente yo creía hubiera fracasado por eso el juicio sobre la historia es muy difícil siempre es difícil porque hay una comodidad en sostenerse en el mismo lugar en que se estaba pero eso resulta falso está el que se convierte a las posiciones que no tenía o que son las contrarias también resulta falso entonces es muy difícil hablar son pequeñas hebras que hay que ir juntando por el camino poco a poco mencionaste anteriormente que vos decidiste en un momento alejarte de montoneros o formar parte de la disidencia de lo que se conoció como la lealtad quería preguntarte cuáles eran finalmente los motivos de ese alejamiento y qué qué vínculo tenía este espacio la lealtad con el resto de las organizaciones peronistas si es que existía sí claro existía pero podría reconstruir muy bien ahora porque era un fenómeno muy específico me acuerdo un documento interno de montoneros que decía ¿y quiénes son esto de la lealtad? es miembro de las cátedras nacionales había varios yo entre ellas militantes de superficie algunos militantes de verdad pero muy poco estos de verdad entendí lo que quería decir o sea los que realmente estaban armados eran los de la llamada columna oeste esos eran ese fue el único grupo con sustento armado que se abrió o sea eso revela también que no era solo los grupos que tenían más contacto barrial porque por supuesto cuando uno hace una organización de esta índole que estaba tomada un poco del modelo argelino del FLN argelino el grupo armado el grupo de superficie pero el grupo de superficie estaba en el caso de Argelia volcado a servir de asistencia a las acciones fundamentales de los grupos armados pero acá los grupos llamados territoriales de la juventud peronista eran enormes nosotros teníamos dispensarios verdulería compra colectiva de alimentos este había servicios de la abogacía en los barrios o sea estudios jurídicos entonces la verdad creímos que se construían comunidades alternativas entonces desarmar eso declarándolo meramente el grupo de superficie de los grupos armados era algo duro yo tenía ese problema también que hoy sería más fácilmente comprensible que en aquel momento ¿no? las unidades básicas que eran muchas en general eran pequeños centros sociales de digamos de servicios públicos ¿no? además de centros culturales entonces por supuesto teníamos responsables etcétera según la terminología de la época ahí en un punto se tocaba el de superficie con el responsable de la organización no sé clandestina no sé si en ese momento ya lo era cuando pasó la clandestinidad también se produjo otro problema el problema de los que pasar la clandestinidad un dispensario y un estudio jurídico de barrio era muy difícil ¿no? igual los delegados de fábrica en fin de todas maneras son una historia que habría que escribir mejor y quizás el propio Firmeniz debería serlo quizás digo porque no no tengo por qué interferir en su vida y tengo un respeto por él que ni sabría explicar bien pero sin duda lo tengo porque nos tenemos que ver en aquel momento en gran medida como víctimas de algo ¿no? a pesar de que también todos produjimos hechos que en el balance final resultan condenables por eso es muy difícil las personas que tuvimos cierta participación en esa época hablar libremente o claramente y hasta sin ataduras para pensar que hay un nuevo perileo que nos espera lo más tranquilo como si no hubiera pasado este otro esto que acaba de pasar el kirchnerismo fue lo suficientemente interesante como para despertar ciertas discusiones que estaban dormidas siendo los kirchner personas como el otro día leí en un diario más bien estaban en los grupos de disidencia respecto a montoneros pero tomaron la discursividad montonera la discursividad montonera tomaron a la discursividad conmemorativa montonera a un cierto costo político y al mismo tiempo demostrando que el país no tiene cerradas sus heridas y que la historia nunca se cierra por otro lado mencionas anteriormente que participaste en una reunión con Perón junto a grupos montoneros grupos de la disidencia quería preguntarte a qué conclusión llegaste a esa reunión y también cómo viviste el primero de mayo del 74 y dos meses después la muerte de Perón bueno eso es la parte más incómoda para mí porque en realidad eso no quiero echar la culpa a un muerto por el Padre Gali pero el Padre Gali tenía mucha influencia sobre todo el grupo y estaba muy decidido a ofrecerle a Perón un grupo que siguiera se llamando montonero y que fuera peronista que respondiera a Perón bueno bien o mal eso era un poco lo que rondaba en la cabeza de la gente que había hecho la disidencia yo creo que indebidamente porque era como la usurpación de un nombre porque los montoneros habían puesto así había sido ese sello de goma que hizo a Val Medina para que decía vinos montoneros sacaron la palabra vinos creo que fue así la historia que el que decía el sello no percibiera que era algo extraño y lo hicieron con esas letras medio incursivas inventaron lo que ellos llamaríamos el logo la marca la identificación y el drama fueron los autores los avenedizos no podíamos tomar el nombre eso fue un error muy grave un personaje extraño también Patrice llamar que era un agricultor suizo de Varadero es el tío del escritor participaba también del grupo que era muy gracioso y muy interesante era este él inventó el nombre de columna Artigas una columna y bueno este la reunión con Perón la propuso un coronel de la confianza de Perón que se llamaba Damasco era un coronel un poco ingenuo que nos contactó a todos bueno él creo que habló con el padre Gali Jorge Gali se llamaba este y también con el grupo del petiso Espina creo otro personaje del momento ya olvidado este y con los montoneros estaba Pati Berger Añón con la juventud demócrata cristiana y las juventudes políticas para hacer un primero de mayo donde Perón pudiera hablar tranquilamente bajo un acuerdo de todas las juventudes entonces la primera reunión se hizo en el patio de las palmeras en la Casa Rosada la primera vez que yo iba al patio de las palmeras este ahí nos recibió el coronel Damasco con un escrito que he hecho él medio meloso en un escrito con frases de Perón era un coronel que fue causante del golpe en gran medida pretexto del pretexto del general de la Robere Videla porque era un coronel en actividad peronista peronista doctrinario y el ejército tenía una disposición que ningún coronel en actividad podía cumplir funciones de coordinación del gabinete creo que esa es la función que tenía él y con ese pretexto crearon un incidente que después sirvió para justificar el golpe no recuerdo bien los pasos que dieron pero ese fue uno de los temas y este Damasco nos propone firmar un documento conjunto a todos y todos aceptamos arma la reunión que sería con Perón en Olivos unos días antes del primero de mayo y efectivamente vamos todos a Olivos hay mucha prensa en la puerta en la reunión pública este y yo fui por el grupo Lealtad no sé si estaba yo solo o otros eran todas decisiones del padre Gali pero con esto no quiero eximirme mi culpa como diría un personaje de Borges es infinita este estaba Pancho Gaitán por el MRP a quien conocía y que vi hace unos días acá en la biblioteca ya Canoso este las juventudes políticas sobre todo la democracia cristiana que tenía un apoyo fuerte a Perón en ese momento este y en un momento dado cuando todavía no estaban ni Damasco ni Perón en escena entra se abre la puerta y entra Galimberti con el grupo de Montonero Galimberti Patti Berger Juan Carlos Añón y algunos otros que no me acuerdo Mendizábal para mí era muy incómodo porque era estar ahí sobre todo con Patti Berger que estudiábamos juntos en la casa de Jim Banfield y ella era la sobreviviente de Trelleu para mí era quería tirar abajo la mesa y de repente entra Perón y primero entra Damasco y dice bueno para testimonio de unidad esto lo conté otra vez pero no sé si lo cuento bien porque se me mezclan los recuerdos pero fue un episodio muy curioso que dice testimonio de unidad de la juventud hice una marcha cuyos derechos de autor van a ir a parar la juventud era una persona así se llama La Marcha de la Juventud y repartí un papelito fotocopiado y se hajo una pianista la pianista empezó a tocar en el piano y en el quincho nadie la cantó era una tensión muy grande en un momento él lo agarró a Galimberti y a Espina creo si no me equivoco a Espina empezó a empujar de los brazos para que se den la mano y los dos tiraban para el otro lado esas escenas todavía no había llegado Perón y después unas chicas demócratas cristianas cantaron un poquitito era una marcha boba un saludo a la juventud una marcha laica juvenil tonta este Damasco es el que hizo el modelo argentino son todas entre frases peronistas y desarrollistas y después entró Perón y de ahí justo cuando se terminara de cantar forzadamente la marcha de la juventud y como respuesta a ese forzamiento al entrar a Perón nos levantamos todos y cantamos la marcha peronista todos ese fue el único momento Perón se sentó en un escritorio al costado había entrado un conjunto de guardaespaldas o sea una reunión tensa por eso cuando veo el quincho donde habla Cristina tranquilamente siempre representan todos los guardaespaldas que estaban ahí Perón hace un discurso bastante largo no sé si fue grabado no me gustó habló del lobo del cordero eran todas alegorías insinuaciones a los que supuestamente eran infiltrados nunca dijo esa palabra pero dijo detrás del cordero está el lobo me acuerdo de esa frase y después algo que era para discutir importante también que dijo no hay que equivocarse más en Ezeiza pasó lo que pasó porque se intentó un autocontrol del acto cuando la policía federal es nuestra esa frase me acuerdo muy bien o sea una cosa para discutir o sea era una reunión dura esa y el que le tomó la discusión fue Mendizábal que en ese momento era de la dirección de Montoneros y le cuestionó a mi juicio un discurso menor porque no sé si fue él o Añón que también era un dirigente importante de Montoneros se levantó y medio lo increpó con el dedo levantado eso a mi no me caía bien teniendo o no más o menos acuerdos con Perón no me parecía que era el tipo de discusión le objetó algo que ya había salido en los diarios que era un panel oscuro que se iba a poner por la que Perón no sufría supuestos atentados y Mendizábal no me acuerdo que dijo probablemente haya sido más interesante que esto lo cierto es que en un momento apareció esto que conté antes Perón se enojó ahí por eso pensé este hombre está muy enojado cualquier unidad abstracta que se haga acá está muy enojado sacó el prontuario de Camps ante una una frase de no sé si de Añón o de Mendizábal diciendo que la policía estaba reprimiendo al movimiento popular y Perón sacó algo que tenía ahí que era un prontuario que era el de Camps y leyó explosivos armas de fuego de alto calibre armas de guerra leyó el expediente de Camps adelante de todo el mundo o sea un personaje muy enojado y alguien le respondió no me acuerdo porque Camps estaba preso se pedía la libertad de Camps y Perón decía que no que el preso estaba preso porque había cometido tales infracciones me asombró mucho esa discusión mano a mano para mí era un Perón totalmente desconocido que discutiera con los que él de algún modo con los que llevaban su nombre discutía enojado y no había mediadores hasta que Pancho Baitán que era era y es muy peronista de Perón se levantó estaba en la primera fila y miró al auditorio y dijo no voy a permitir que traten de este modo al general Perón claro alguien tenía que salir a decir eso porque estaba siendo vapuleado y respondía él mismo no tenía la mediación del Estado era interesantísima la escena no había entre él había un metro estaban los guardaespaldas sí pero después estábamos sentados todos en la segunda tercera cuarta fila primera fila todos estábamos repartidos y era como una asamblea estudiantil con Perón con un Perón enojado hasta que Gaitán el buen muchacho peronista dijo no voy a permitir claro para un viejo peronista para mí era todo un espectáculo inusual pero para un viejo peronista era tremendo de tratar hacia Perón y bueno pero los montoneros querían que se saque o sea algo absurdo también porque era actuar contra Perón y a favor de Perón para que el pueblo lo pudiera ver pero Perón no quería eso Perón quería tener la mampara evidentemente se había salido en los diarios que se estaba preparada se le pedía que sacara eso en nombre de que el pueblo lo pudiera ver si de algún modo o otro ya estaba insinuado lo que iba a ocurrir ahora quedamos que los que habíamos ido en representación de grupos ahí fuéramos al palco había un palco arriba y un palco abajo y yo fui al palco pero me di cuenta que los que se habían comprometido a ir salvo las juventudes políticas que estaba no sé si la del PI no sé si existía el PI me acuerdo bien la democracia cristiana por las dos chicas que tocaron el piano pero había del PC creo era una reunión muy grande y este coronel damasco era un poco ingenuo pero sacando la ingenuidad si los ingenuos alguna vez tenían razón no estaría mal esa reunión porque hubiera evitado muchas cosas pero yo lo que supongo es que Perón no vino a hacer ese discurso tampoco porque estaba cantando Linda Bozán todas las viejas figuras del peronismo como si hoy con Scioli cantara Nacha Guevara más o menos era ese espectáculo que te tenías que tragar más o menos con cierta ironía digamos por otro lado Linda Bozán cantaba muy bien y ahí empiezan los primeros abucheos queremos asamblea popular y Perón ya estaba en el palco de ahí sale la ristra de adjetivación imberbes no me acuerdo mercenarios y la frase durante años vinimos acá a festejar y ahora vienen estos a pero porque además había porque yo estaba en Fefren también yo lo vi había quedado en ir sin bandera eso fue medio un acuerdo ahí precario y nadie lo respetó y y Montoneros lo semi respetó porque fueron con sábanas blancas enrolladas y letras recortadas que fueron pegando o colando con alfileres y ahí creo que eso también enojó a Perón Perón era alguien que se enojaba fácil me parece eso lo dice el cura Hernán Benítez con el discurso del 5x1 dijo es un discurso de la pacificación no general por supuesto va a ser el discurso de la pacificación y dijo 5x1 los envolveremos en alambre de fardo y Benítez que era quizás uno de los tipos más sutiles del peronismo de la época le dijo al final cómo es que habíamos quedado que era un discurso era el confesor de Evita el discurso era para pacificar disculpe padre usted sabe cómo son estas cosas lo mismo todo lo que dijo ese día fue parte de algo crispado que él tenía algo de de arrebatado que tenía hay fotos de él donde no puede contener la ira y yo mismo lo vi ahí me asombró era alguien que no podía contener algo sentía que usaban su nombre para algo que él no era era el error de Dardo Cabo que creía que el nombre de Perón era tan plástico que lo podías usar para cualquier cosa eso era hasta cierto punto estando en el Madrid pero después no se podía hacer eso eso se lo dijo a este chico Ventura de la JP universitaria en Olivos eso lo leí en el diario dijo bueno general vamos a ir a Jujuy a llevar su nombre a trasladarle su doctrina a Mendoza a llevar el peronismo a Córdoba también ah entonces quiere decir que todo el trabajo lo hizo yo lo hago yo lo dijo enojado o sea ya era un corte muy fuerte no quería que le usen el nombre cuando cortas el nombre cortas todo y nos cansamos de hacer coronas poniendo Juan Perón sin que él dijera quiero asociarme a este velorio el de maestre el de Beloni el de Marcelo Frondizi no Marcelo Frondizi Diego Frondizi entonces las coronas las hacían personas Perón era como le dijo al coronel Cornicelli cuando lo fue a visitar a Madrid Cornicelli dijo lo único que quiere que le anuncie es un diálogo muy interesante ya está grabado es que dejen de usar su nombre para sus acciones guerrilleras si usted impide que usen su nombre el ejército argentino conversa con usted en otro plano más o menos así le dijo Cornicelli que era un coronel interesante y Perón le responde no voy a hacer eso porque igual van a usar mi nombre pero llegó un momento que tuvo que hacer lo que la anuncie le había dicho que tenía que hacer finalmente lo hizo eso es uno de los grandes temas de la historia argentina también en mayo del 74 es asesinado Mujica el padre Mujica ¿qué lectura hiciste vos en ese momento y qué participación tuviste en su funeral? y mucha y de lectura mala también porque yo lo conocía Mujica no mucho pero en los últimos tiempos nos había unido él era un disidente también la disidencia ocurría en muchos lados y había venido muchas veces al barrio a hablar yo le tenía gran simpatía este y el día de la muerte de él en el patio de esa iglesia en Villaluro fuimos todos en fin después fuimos al velorio en la Villa 31 y llevamos yo fui uno de los que llevé el cajón por toda la avenida Forrest hasta Chacarita y pensábamos que habían sido montoneros ¿por qué? porque en el diario de montoneros noticias salió eso o sea el equívoco de la época hoy lo digo sin tener mayor conocimiento de lo que pasó simplemente por sentido común y amor a la humanidad te lo diría evidentemente fue un acto de López Reyes o de la policía federal o del comisario este para aprovechar las fisuras que ya había no puedo pensar de otra manera pero uno puede ser en su vida tan estúpido que piense otra cosa ese era mi caso o sea yo pensé porque me atuve al texto leí en las noticias que aún se podría leer en las noticias la forma en que estaba redactada la noticia de la muerte de Mujica era de aval de festejo o sea era otro tan tonto como yo del diario de noticias que había escrito esa nota y por eso yo pensé eso porque me duró algunos días después Firminich empezó a escribir en noticias la historia de su relación con con Mujica que era muy intensa Mujica era como el padre Carbone eran mentores de Firminich de alguna manera entonces yo tampoco puedo pensar que dentro de cierta locura que había en la época no puedo pensar que hayan sido Montoneros pero la letra escrita sugería eso en ese contexto Montoneros en 74 pasa la clandestinidad ¿tuviste algún tipo de discusión sobre esa situación? no continuó tu militancia y también continuamos en las unidades básicas si continuamos en varias unidades básicas que se mantuvieron abiertas con mucha dificultad porque ya veíamos venir el golpe lo último que hicimos es repartir un panfleto en la avenida de julio contra el cura Bonamín que era el capellán del ejército que había anunciado el golpe unos días antes creo que el panfleto decía Bonamín Bonamín golpista hasta el fin otra inocencia me acuerdo que estuvimos varias horas repartiendo ese volante en corriente y 9 de julio ante la impavidez de la gente que era el golpe y se respiraba en el ambiente ¿en el periodo 73-76 vos seguís formando parte de la universidad? si daba clases en económicas en una gran materia en una materia de 10.000 alumnos que se le había sugerido a Barra Mitre que fue director de acá de la biblioteca años después dentro del menemismo Barra Mitre era un católico un peronista católico él aceptó juntar 10.000 alumnos del ciclo de ingresos en una materia el rector era Puygros Puygros había pensado una introducción al conocimiento científico algo así yo propuse cambiarle el nombre le puse historia nacional y popular por eso cada vez que escucho nacional y popular veo el efecto poderoso una redundancia en mi vida una redundancia poco cómoda y no había ningún lugar en Buenos Aires para reunir 10.000 personas en una clase así que hicimos tres de 3.000 más o menos en el aula magna de medicina y eso las di yo durante dos años con Mauricio Cartún que ya en ese momento era un gran escritor teatral y había construido varias escenas de la historia argentina con actores y yo las comentaba y después había un cuerpo de profesores adjunto como 30 40 no sé para 10.000 alumnos prácticamente toda la militancia de la juventud peronista de la época se escribió en esa materia como profesor adjunto a Matilde Jalvino Ortiz al padre Alejandro no sé de los que me acuerdo yo era el profesor titular repartíamos los salarios había gente del barrio que venía a tomar el examen también como forma de popularización nada de eso lo volvería a ser te aclaro pero había una idea socialista de socializar como se decía en aquella época que venía por la parte que venía de la época y nosotros que venía y que venía a que venía Gracias. Gracias. Gracias.